El Gobierno de Castilla-La Mancha aprobará en septiembre la primera y única ley de atención temprana universal de toda España. Yo me podría consolar diciendo que en la atención temprana hay comunidades, sin irse muy lejos, que tienen más de mil personas en lista de espera. Nosotros no tenemos lista de espera. Es más, en el primer Consejo de Gobierno de septiembre vamos a aprobar la ley que irá ya definitivamente a las Cortes. La única ley, la primera ley, ahora cómo deben estar las cosas en la política española que antes tardaban menos en imitarnos las buenas leyes. Ahora tardan mucho más. Es el problema que tienen de la M30 para adentro. Pero la realidad es que el primer Consejo de Gobierno de septiembre vamos a aprobar el proyecto de ley que se tramitará en otoño. Se aprobará antes de que acabe el año de la atención temprana universal. Somos la primera. Lamento que seamos la única que lo eleva a categoría de ley. Pero además es una ley con un pozo de credibilidad tremendo. Así lo ha manifestado el jefe del Ejecutivo Autonómico en Seseña, donde ha inaugurado precisamente un nuevo servicio de atención temprana del que se beneficiarán una decena de familias y que será gestionado por la Asociación Down Toledo. Emiliano García Page ha avanzado además la creación este mismo año de otros cuatro servicios de atención temprana en la comunidad autónoma. Asimismo, García Page ha valorado el incremento de recursos y profesionales destinados a las políticas sociales de Castilla-La Mancha, como es el caso de la atención temprana. Efectivamente, 130 profesionales más que hace escasamente unos años. 130, normalmente mujeres y jóvenes. Pero es que hemos llegado a cubrir, a plantearnos los 20 centros efectivamente y antes de que acabe este año tendremos cuatro más. Munera, Iniesta, Villamalea y Villarrubia de los ojos. De igual modo, el presidente de Castilla-La Mancha ha avanzado que el gobierno proyecta para la legislatura que viene la ampliación del consultorio local del Quiñón en Seseña. Hace muy poco estuvimos en el consultorio reinaugurado, reformado del Quiñón, que por cierto ya te digo que en el caso de la legislatura que viene será un centro ampliado para lo que nos va a convenir incluso que nos vayáis preparando terrenos. Mejoramos mucho la atención, pero estamos en una zona de permanente expansión, de permanente crecimiento. Declaraciones del presidente de Castilla-La Mancha que unas horas antes asistía a la toma de posesión de los nuevos canónigos del cabildo de la Catedral. Allí, en declaraciones a los medios, ha mostrado su deseo de que en el debate sobre el Estado de la Nación, que se celebra a partir del 12 de julio en el Congreso de los Diputados, se ponga fin a la polaridad de la política en España. Yo creo que este año el debate del Estado de la Nación le puede interesar muchísimo a la gente, no tanto lo que se está haciendo o lo que se ha hecho, que hay que repasarlo, como las coordenadas de los tiempos difíciles que están por venir, que pueden ser difíciles, no necesariamente malos, pero difíciles en todo caso, porque es evidente que hay nubes en el escenario y hay tormentas por venir. Saldremos de ellas, pero hay que navegar. Y a mí lo que me gustaría es que este debate, si es posible, certifique que le ponemos fin al concepto de frentismo que se estrenó a partir del 2007-2008, que hace que prácticamente estemos siempre como en un partido de tenis, con dos campos donde tiran la pelota de un lado para otro y eso, pues para eso ya está Nadal.